Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy, espero que se encuentren muy bien Hoy estoy estrenando un arco de luz, arco no, perdón Un aro de luz que ya tenía muchas ganas de tener uno y aquí lo tengo y la verdad es que me encanta Pero bueno, ese no es el tema del que venimos a pagar hoy Hoy les vengo a traer la reseña de una paleta nueva de Revolution Pro Que es una marca de Makeup Revolution Que ahora se está dividiendo como en 800 marcas, no sé por qué razón Pero bueno, está bien La verdad es que la calidad de esta marca respecto a las sombras va aumentando cada vez más Y me están encantando No estoy comprando tantas paletas porque ya tengo bastantes No quiero tener más de las que necesito ni de las que voy a poder gastar en toda mi vida Así que me estoy conteniendo bastante Yo soy Agustina y si sos nuevo o nueva por acá Te invito a suscribirte a mi canal, a seguirme en mis redes sociales y esas cositas Así que si les parece vamos a empezar con la reseña de la paleta La paleta en cuestión es esta de aquí Y se llama Nude Neutral de Revolution Pro Pone que son Luxe Shadow Palette O sea que es una paleta luxe Y como pone aquí abajo incluye sombras mates, reflectivas, berladas y pigmentos glitter con base crema O sea que por lo que pone se ve muy bien Esta paleta yo la compré en maquillaria, creo que me salió unos 12 euros Y tiene 18 sombras, todas súper bonitas O almendros eso creo Y me sorprendió porque cuando la llego me esperaba una paleta normal Esta es que no pesa nada Pero esta tiene una calidad que pesa Es como si fuese una paleta de alta gama Como pueden ver la cajita tiene como manchas de leopardo Está todo como grabado con leopardo en un dorado más brillante Y el fondo es un dorado mate Muy bonita la verdad Para sacarla la paleta es exactamente igual Y esta sí que tiene como un poquito de relieve Y es gordita O sea que es una paleta gordita y pesada No es una paleta así normalucha Como cualquier otra de estas que te compras No sé si lo pueden ver Pero sí que se ve que es gordita Vale Y al abrirla Nos encontramos con esto de aquí Y los colores son estos de aquí Vejo la verdad que bastante grande Y está como, está muy bonita la paleta Se ve muy bonita La paleta tiene colores como súper neutrales Todos tirando como a rositas Marroncitos Hay un color muy raro que es este de aquí Está como manchadito Es una base como en lila Tiene un manchadito en blanco Con destellitos rosas No sé, es un color muy raro Pero en general se ve de muy buena calidad La paleta, los colores que tiene a mí me encantan No son la gama de colores que yo tiene normalmente Así que si les parece Vamos a probarla De swatches no los voy a hacer todos Los voy a hacer algunos Como así, los que más llaman la atención Entonces empezamos con Glister Que swatch más triste La siguiente es Majestic La siguiente es Sonet Y la última es Just Eat Up Que dije que era rara Que bonita Vamos a probar Calm También queda un poquito clarita Party Uy, que cremosita Hay de Uy, que bonita Aunque se ve más rojiza Que morada Como se ve Y por último Magic Uy, esa cubre bastante Y estos son Algunos de los swatches Anda Esto de aquí Lo pone Basset Es un primer Sí Es un primer Mira que guay Para hacer cut crease Lo tienes todo ya aquí Así que voy a empezar Utilizando el color Delight Sí que tiene un poquito de polito Pero nada de otro mundo Y lo voy a usar para marcar Marcuenca Es muy sutil el color la verdad Ahí se ve un poquito Voy a pasar a utilizar Este color de aquí Que se llama Glamour Y de nuevo voy a marcar la cuenca Solo que esta vez un poquito más concentrado Por la parte de fuera La verdad es que hay que construir un poco el color Porque ya habéis visto que no he sellado El corrector Y aún así cuesta un poco que se adhiera Vale Ahí ya queda un poquito No he marcado Voy a pasar a utilizar Zoner Que es este de aquí Tiene como unos pequeños destellitos Con la misma brocha Vale Y voy a marcar solo la V externa Pero por la parte de arriba No sé si van a poder ver Pero Sí que genera bastante residuo Al apoyar la brocha Voy a pasar a coger el color Rumor Que es este de aquí Voy a marcar como esta línea de aquí La banana del ojo La que marcaría La diferencia entre el párpado móvil Y el párpado fijo Como ven Es mucho más finita Entonces Yo no sé si ustedes notan Pero como ven No se nota la diferencia De los colores demasiado Así que se nota que está un poquito más oscuro ahí Pero No hay una gran diferencia de colores Sin embargo Seguramente si haces un maquillaje Utilizando únicamente uno o dos colores Sí que Se va a notar la diferencia de colores Porque claro Son dos colores bastante parecidos En la gama Bastante neutrales todos Vale Como para dar un poco más de intensidad Voy a pasar a utilizar Majestic Que es esta de aquí Es como la más oscura que tiene Y voy a marcar el mismo sitio Voy a tomar The Light Y voy a difuminarlo por aquí arriba Y para terminar Tendría que oscurecer un poco la uva externa Pero no hay un color como súper oscuro Y como vieron antes Yo usé Glamour Y tampoco está oscuro Sin embargo es el único que hay Así que voy a intentar Oscurecer la uva externa Con ese color Bueno Sí que funciona un pelín Pero claro Queda como un marroncito Vale Y ahora es el momento En el que la puedes calar O la puedes dejar Súper bonita el maquillaje Siento que si sigo agregando Un color de estos Nude mate Va a quedar como Que me han dado Dos puñetazos En los ojos Vale Voy a utilizar el Shazey Tab Pero antes Con esta base Voy a crear una especie De base para el color Como una especie De cut crease No lo subo mucho Porque si no voy a tapar Todo el trabajo que he hecho antes Me gusta este producto Porque al ser en creme Bastante espeso Es muy fácil trabajarlo Sin embargo un corrector Que es un poco más líquido Se te va un poco Para todos los lados Y ahora esta base Ahora como tenemos Algo a lo que se va a adherir Vamos a utilizar Shazey Tab Es muy bonito La verdad Pero no tiene Un color base Digamos Está como un poco Transparentito No sé si me va a dar a ver Vale Y por último Voy a aplicar El color Magic Que es el más clarito Y voy a iluminar Un poquito Con el color Glitzer El arco De la ceja Voy a hacer un primer plano De como ha quedado la paleta Después de la primera vez Que la he usado Porque Si que tiene bastante caída O sea Suelta bastante sombra Cuando apoyas el pincel A ver si lo van a enfocar Sobre todo Estos colores de aquí No sé si lo van a ver Por si se verá bien Pero si que tiene bastante caída Vale Yo voy a terminar Ese maquillaje Y ahora vuelvo Tengo bastante parte Del rostro hecha Pero sin embargo Siento la necesidad De que tengo que fijar El maquillaje O sea que Tanto por lo que llevo En el rostro Como por las sombras Voy a echar bien Que asco Llegados a este punto Voy a terminar La parte de abajo Y creo que voy a aplicar Directamente Solo este color El color Sonic Como para que quede Ahí un color diferente Creo que con nuestro color Queda bastante bien Ahora mismo voy a hacer Un comentario Antes de que se me olvide Porque se me va a olvidar Este comentario Estos colores Como el Glitzer Que es muy bonito Magic También Daisy Tab O sea Estos colores Que son como brillantes Que no son Este Este Y este Aportan brillo Pero no tienen Una base de color O sea que como que Te dejan ahí el brillo Simplemente No te aportan una base Lo mejor Habría que probarlo Para usarlo como Topper de otro color Es decir Aplicar un color Y encima este Como para que aporte el brillo Porque lo que es Aplicar color No aplica color Y ahora sí Que voy a terminar El maquillaje Muy bien Y ahora sí Que sí Ya terminé Tardado un poco Porque no sé No sé por qué Tardado tanto El caso La paleta Me encanta Y no me encanta O sea Tengo sentimientos encontrados Es divina Los colores que tienen Pero luego Como que no son Tan súper Mega pigmentados También Yo he mezclado Bastantes colores Entonces A lo mejor Al suponerse Al sobreponerse Sobreponerse Uno sobre otro Como que ha quedado Una mezcla Bastante normalucha Unos colores Bastante normaluchos Sin embargo Para hacer maquillaje De día O sea A diario Me parece Bastante práctica Y Me gusta ese sentido Porque te marcas la cuenta Con un color Un poquito de brillo Y va que chuta Los colores de brillo O sea No los de brillo Los colores Que son los Satinados Los reflectantes Me parece Bueno Son los reflectantes Este reflejante Y estos dos son Satinados Esos no me parecen La hostia No te aplica Un color Del que ves ahí Simplemente te aplica Como el brillo De ese color Entonces Se puede utilizar Así Todo lo como Para que es más natural O lo puedes utilizar Con una base De un color Y aplicándolo Encima Como topper Estos colores Que si la recomiendo No lo sé Me gusta y no me gusta Porque No se trabaja Tan fácil Como parece Para más que ya sean simples Si Pero si quieres hacer algo Un poco más elaborado Pues como que no No tienes un color Como súper oscuro Para oscurecer La parte externa Porque los colores oscuros Tampoco son Súper mega Hiper pigmentados Voy a darme por vencida Voy a seguir Utilizándola Voy a seguir Dándole oportunidades Porque obviamente La tengo Y la voy a usar Y me encantan los colores Aunque no son Lo que yo esperaba De súper pigmentados Al ir aplicando Como que tienes que ir Construyendo El color Dando capa Sobre capa Para que Logres tener El color que hay Pero Si estás empezando A maquillarte Me parece O si no tienes Mucho maquillaje Y no te gustan Los looks recargados Me parece una paleta Bastante práctica Es malo Y a la vez No es tan malo Lo de que no sea Tan súper pigmentada Porque puedes Construir el color Sin embargo Si quieres Que te queden claritos Te van a quedar Claritos Y no hace falta Aplicar 800 capas Con una Te va a quedar Un look Bastante natural Y les voy a enseñar Como ha quedado Los ojos Este es un look Que yo bastante Me hago a menudo En plan Rosas Y perlado Y como ven Me encanta Como ha quedado La piel Porque quedó Como súper luminosa Eso lo hago Con el spray Cada vez que he hecho Polvo he hecho Algo de spray Este labial Me encanta Que por cierto Este labial Es el rojo De Maybelline El Veid El Pioneer Tengo otros Ahí de repuesto Porque me encanta Este color Se me está gastando Espero que les haya gustado El video Que les sea útil A parte recomiendo Comprarla Pero por otra Si ya tienes muchas paletas No vas a hacer La super mega diferencia Con esta Así que les mando Un beso enorme Espero que tengan Un hermoso Fin de semana Semana Porque ya es domingo Cuando subo el video Y nos vemos Muy pronto En un nuevo video Chao 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 ¡Gracias!